La recogida de los desechos sólidos, mantenimiento de las jardinerías y áreas verdes, ameritan por estos días de la etapa de primavera donde las lluvias son comunes, una marcada intención de los trabajadores de servicios comunales para preservar la higiene ambiental. A esta noble tarea se suman los ferroviarios, quienes cumplen el encargo estatal de mantener las vías y puentes. Desde temprano se empeñan en la limpieza de la vía ferra con alto nivel de enyerbamiento producto de las lluvias de los últimos días, típico de la etapa primaveral. En los barrios de la periferia de la ciudad de Bayamo se complejiza la recogida de los desechos sólidos y la limpieza de las calles unida a los efectos causales de la humedad del suelo. Los directivos de servicios comunales rediseñan las estrategias ante la escasez de combustibles y transporte y garantizan la llegada de los medios hasta los supiaderos donde la situación es desfavorable. Nosotros hemos montado un sistema de trabajo con todo el consejo de dirección de la provincia y más que todo dándole cumplimiento al documento del octavo congreso del partido donde dice nuestro presidente que hay que tener mayor vínculo en la base. Con lo que tenemos estamos tratando de hacer lo que tenemos que hacer como si lo tuviéramos todo. Hay un principio que nosotros de lo que nosotros estamos evaluando que ya se nos aprobó la empresa provincial que eso va a ayudar a resolver tres grandes problemas. Primero dejar de ser una carga para el Estado. Segundo mejorar la calidad de la prestación de servicios del propio pueblo y tercero mejorar la calidad de vida del trabajador. El colectivo de servicios comunales desafía y sortea los obstáculos que laceran el éxito en la prestación de su objeto social y buscan la manera más oportuna para mantener la higiene comunal. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.